¡Esto! ¡Bien! ¡Más estos chicos, aquí arriba para los dos 30! ¡Arribón! ¡Oh! ¡Ad mitad de la línea! ¡A verlo, aquí aquí arriba! ¡Rimón! ¡Rimón! ¡A verlo, aquí arriba! ¡A verlo, aquí! ¡Más un край! ¡Más un tronco! ¡Más un tronco! ¡Más un tronco! ¡Más un tronco de dos chicos, marciando! ¡Miren el próximo día! ¡Miren el voto! ¡Miren el voto! ¡Miren el voto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias te sus Angels! ¡Gracias! 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 Es que te empieza, ese es tu contento en este Bajo en tu amor y con ti ya uno en este secreto dominar su amor de mi calor va que te UPO technology ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Corazón, 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 que quiero Que no se ve mejor en el cielo de tu fin Corazón, 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 que quiero Atención en el Señor, que no es feliz Corazón, 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 que quiero Que el enemigo es feliz Corazón, 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 que quiero No, ya se va más No, es magia La gente dio alza social, le estoy bien, están desde frente Seguimos bailando a balanza Hoy aquí es la magia Go, big, go La mamá de él Sí,letro, cariño Este marx Te va enriquetil tense ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!